hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desactivar el bloqueo y activación de su iphone de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para desactivar el bloqueo y activación del iphone o de cualquier dispositivo vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for mickey el cual estará en la descripción del vídeo luego de descargarlo instalarlo y tener la licencia vamos a ejecutar el programa como administrador para ello le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio y cuando nos despliegue las opciones le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador una vez ejecutado el programa for mickey vamos a tener tres opciones la primera es para apagar el sonido de la cámara pues opcional tenemos para eliminar el id de apple en caso tal de tener acceso al iphone al dispositivo poder eliminar esa cuenta que tengamos en el dispositivo pero a nosotros nos interesa es en este caso desactivar el bloqueo de activación de icloud vamos a quitar el bloqueo de activación de icloud entonces vamos a seleccionar la función principal para eso le damos clic en empezar ok cuando le damos clic en empezar aquí nos indica el programa más o menos lo que hace es decir que esta pantalla la elimina y bueno nosotros marcamos la casilla para en este caso pues estar de acuerdo con los términos y condiciones y le damos clic en empezar ahora a partir de este punto tenemos que conectar el iphone que está bloqueado por icloud ok que tiene la cuenta para poder quitar ese bloqueo aquí esperamos a que el dispositivo sea detectado aquí como pueden observar estoy conectando un ipad que tiene el mismo problema ok con el bloqueo de icloud y bueno ya en este caso lo que se va a encargar el programa de formic y es copiar una herramienta llamada jailbreak a una memoria usb ok el jailbreak se llama check brain y el dispositivo que nosotros tengamos bloqueado por icloud pues tiene que ser compatible con la herramienta del jailbreak entonces ya luego de esto vamos a conectar una memoria usb para poder copiar ese programa ese jailbreak y bueno poder continuar con el proceso una vez acá seleccionamos la unidad es decir la memoria usb que vamos a utilizar para poder copiar el jailbreak recuerden que aquí vamos a perder toda la información le damos clic en donde dice empezar para poder iniciar la copia entonces le damos en empezar y aquí nos advierte que vamos a perder toda la información entonces si quieren realizar una copia de seguridad de su memoria usb pues es recomendable si no quieren perder la información ya que esperamos a que se copie el jailbreak la herramienta a la memoria usb que está conectada esto puede tardar un par de minutos y bueno la velocidad de este proceso va a depender mucho de los puertos usb que estemos utilizando la velocidad de los mismos y bueno absolutamente todo entonces aquí esperamos a que este proceso finalice y cuando en este caso el programa de formic y se encargue de instalar el jailbreak en la memoria usb de copiarlo ya sería cuestión de reiniciar la computadora ok el ipad tiene que estar conectado la memoria usb también tiene que estar conectado y a la hora de reiniciar la computadora tenemos que entrar en la bios para eso debemos de presionar mientras reiniciamos la computadora la tecla correspondiente para entrar en la bios según la marca de nuestra computadora de nuestro portátil de todas maneras aquí formique nos da más o menos una guía según la marca que tengamos y bueno ya luego de entrar en la bios vamos a configurar para que inicie antes del windows que inicie el programa del jailbreak y poder realizar el jailbreak y poder hacer el desbloqueo posteriormente y acá podemos hacer el programa podemos darle clic a inicio y le damos clic acá para poderlo reiniciar para poder reiniciar la computadora y poder entrar en la bios cuando la computadora se reinicie vamos a presionar la tecla correspondiente para poder entrar en la bios y cuando estemos en la bios vamos a configurar el jailbreak para que inicie el programa mediante la memoria usb según la bios nosotros podemos irnos hasta el apartado de boot o hasta el apartado de inicio y configuramos que en este caso lo que viene siendo la memoria usb que es la que tiene el jailbreak se encuentre en primera posición para que a la hora de guardar los cambios y a la hora de reiniciar la computadora nuevamente se inicie el programa del jailbreak y bueno chicos y aquí estamos en el programa del jailbreak lo primero que tenemos que hacer es conectar el ipad en caso de no tenerla conectada a la computadora mediante el cable usb nos vamos hasta el apartado de opciones teniendo en cuenta que con las flechas del teclado nos podemos desplazar entre las distintas opciones le damos en options y vamos a marcar las tres primeras casillas esto es opcional pero es recomendable para que se pueda hacer el jailbreak de manera correcta le damos luego a la opción que dice back y ya luego nos vamos hasta la opción que dice estar para iniciar entonces le damos clic allí y ya vamos a entrar en el modo recuperación de hecho a la hora de darle clic acá donde dice next o siguiente a la hora de darle enter lo que en este caso va a pasar es que el ipad se va a reiniciar pero va a iniciar en el modo recuperación con el logo de itunes o el logo de la computadora entonces esto es importante porque ahora tenemos que colocar el dispositivo en el modo de estos pasos que nos indica el programa tenemos que llevarlos a cabo al pie de la letra cuando le hemos iniciado vamos a presionar los botones tal cual como nos indica el programa el botón de inicio el botón de encendido y apagado por unos segundos soltamos el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio de esta manera aquí el programa va a detectar el dispositivo en modo dfu con la pantalla negra y va a empezar a cargar una barra y va a revisar el jailbreak ahora fíjense que si el programa tarda tanto en reiniciar el ipad podemos desconectar el cable por un segundo y volverlo a conectar para que se reinicie pero en este caso va a iniciar con lo que viene siendo el jailbreak entonces fíjense que acá en la pantalla del ipad se va a reiniciar pero va a iniciar con el logo de checkbook y ya estamos haciéndole el jailbreak este es el primer paso para poder realizar el desbloqueo de ipod entonces aquí esperamos a que el ipad finalice de reiniciarse porque también se va a reiniciar y ya luego de que el jailbreak se haya hecho vamos a reiniciar nuevamente la computadora el portátil porque necesitamos nuevamente cargar nuestro programa llamados por entonces aquí se reinicia el ipad de hecho una de las cosas que nosotros podemos verificar es que a la hora de presionar el botón y a la hora de tratar de realizar la respectiva configuración en este caso como se pueden dar cuenta se va a tratar de activar el dispositivo pero recuerden que apenas hicimos el jailbreak es decir que no hemos logrado desbloquear el dispositivo todavía entonces ya vamos a realizar el desbloqueo para eso procedemos con el reinicio de la computadora y bueno chicos ya después de reiniciar la computadora vamos a ejecutar nuevamente el programa de formique ok vamos a conectar el dispositivo que tiene el bloqueo de icloud nuevamente con el cable usb le damos clic en empezar cuando le demos clic en empezar le damos nuevamente aquí al botón azul para continuar y acá lo que se encargar el programa es detectar lo que viene siendo el dispositivo conectado pero como ya hemos hecho el jailbreak aquí en el programa de formique y va a aparecer toda la información del dispositivo esto quiere decir que vamos por buen camino y que ya tocaría realizar el desbloqueo para realizar un desbloqueo yo acá voy a darle clic donde dice empezar y fíjense lo que pasa con el dispositivo aquí el programa primero se va a encargar de intentar realizar el desbloqueo a partir de este punto como se pueden dar cuenta el dispositivo queda como bloqueado por unos segundos y va a aparecer este mensaje de actualización completada no le hagan tanto caso esto quiere decir que vamos por buen camino simplemente esperamos a que el programa de formique y continúe desactivando el bloqueo de activación para que de esta manera podamos tener acceso nuevamente al dispositivo aquí se pueden dar cuenta de que el dispositivo se va a reiniciar ya acá podemos desbloquearlo y como se pueden dar cuenta tenemos acceso a las aplicaciones lógicamente aquí vamos a tener este icono nuevo que es el de check rate es el icono del jailbreak que nos permitió proceder con lo que viene siendo el desbloqueo pero vamos a poder utilizar este dispositivo sin ningún inconveniente podemos entrar yo que sé en safari por ejemplo y podemos abrir alguna página web podemos por ejemplo realizar alguna búsqueda ok por ejemplo podemos buscar tino share ok y podemos bueno navegar utilizar nuestro dispositivo sin ningún inconveniente conveniente y esto todo gracias a nuestro software llamado tino share for mickey el cual estará en la descripción de nuestro vídeo así que pues nada el vídeo se los vamos a dejar hasta acá igual toda la información está en la descripción recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye